¿Cuál fue la historia de Santa Teresa? Ha sido un camino largo, un camino en que creo que por ambas partes nos hemos ido encontrando y conociendo, yo he ido tras sus pasos, pero ella creo que también ha ido tras los míos. Era su espíritu apasionado, una voluntad decidida, un corazón entusiasmado. Creo que para un chico como era yo, me parece que fue una especie de un modelo muy atractivo, que salvando todas las diferencias me dijo, bueno, esto vale la pena, me gustaría vivir la vida como la ha vivido ella. Bueno, desde la madurez a mí me ha interesado siempre la figura de ella en todas sus facetas, pero hoy si tuviera que elegir me quedaría con su relación con Dios, sobre todo esa relación, la intimidad con Dios, cuando ella habla de ese darse del todo al todo, de ese un alma en Dios escondida que más puede desear, sino amar y más amar. Bueno, creo que es el ideal de cualquier alma que sigue los pasos de una Teresa contemplativa en el mundo, pero unida en todo momento a Dios. A mí siempre me ha cautivado aquello de estarse a solas con quien sabemos que nos amamos. Yo creo que habrá que saber buscarlo. Yo creo que justamente a veces esta sociedad corre muy bien sin saber tras qué. Y entonces cuando el hombre descubre que ese correr justamente se debe nutrir en el espacio de soledad o en el espacio de silencio en Dios, creo que le da a ese movimiento un sentido nuevo. Por las circunstancias muy particulares de mi vida, para mí, a mí personalmente me resulta muy fácil poder vivir en un estilo de vida de silencio y de oración, que es lo que pretendo llevar. Y que porque ella me lleva de la mano, creo que lo voy consiguiendo. Pero entiendo que por ahí para la mayoría del hombre, trabajador, que tienen un ritmo de vida, como tú dices, vertiginoso, puede ser más difícil, pero no creo que de ninguna manera imposible. Porque si bien salvando las diferencias aquel entre los pucheros también anda el Señor, no creo que la oración sea solo, si bien sí es necesario ese encuentro íntimo a solas, en recogimiento, en silencio. Justamente lo que la santa propone es una vida de oración, ese continuo ir amando y esa soledad interior, que el hombre, con su esfuerzo y con la gracia de Dios, sobre todo, puede ir consiguiendo. Yo te puedo decir como yo la conocí y a mí me ha resultado a través de los libros y a través de sus hijas, o de sus hijos, a través del Carmelo. Yo creo que Santa Teresa vive y vive muy vivamente, si va en la redundancia, sí, a través de la lectura de su obra, pero también a través de sus hijos, a través de sus hijas. La alegría, el amor, la ilusión, esa vida vivida con intensidad, que se advierte en el Carmelo, en ese signo de oración, pero también de fraternidad, que ella ha sabido poner en todos sus hijos. Y eso que es la mejor forma de conocerla. Bueno, mira, me resulta un poco difícil, porque mi vida ha girado en torno a Teresa, pero yo creo que el solo Dios basta, creo que es el punto al que llega, de alguna manera, el hombre, el hombre que busca un interrogante, que tiene un interrogante, ¿no?, y que busca una respuesta cuando la encuentra, creo que encuentra la felicidad. Y como dice la Santa, cuando a la mariposica le han salido alas, no puede ya tornar a ser gusano. Gracias. 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 Gracias.